Chica, buenos días. ¿Ya tienes sus sílogos, cierto? Aitana, Betsabe. ¿Sí? Saman. Aitana. ¿Con su mesa? Ustedes ya cuentan con sus sílogos, ¿verdad? Entonces, sabrán que el tema de hoy es el B2B. ¿Sí? ¿Ok? ¿Tiene mis? El verbo ser o estar, vamos a avanzar hoy día, ¿está bien? Miren, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver mi pantalla, Clara, perfectamente? Sí, mis. Ok, listo. El verbo ser o estar. ¿Ok? Esto lo vamos a conjugar, este verbo, ¿ok? Con los siguientes sujetos. Ustedes saben cuáles son los subjects, ¿ok? Los sujetos. ¿Qué? ¡Mis, que es él, sí, que es ella. ¿Betsabe, creo que me estabas diciendo algo? Sí, mis, es que yo no veo la pantalla, se ve todo negro. Debe ser tu conectividad con el internet. Aintana, ¿tú sí lo puedes ver bien? Sí, mis. Ok, entonces, ya ves, debe ser tu conectividad, ¿sabe? Asegúrate de estar lo más cerca a tu, a lo del internet, ¿ok? ¿Listo? Ya lo veo, mis. Ahora sí lo veo. Listo. Ok, ¿ya viste? Muy bien. Entonces, ya sabemos los sujetos. Entonces, I, que es yo, he, que es él, she, que es ella, we, es nosotros, you, es tú, they, es ellos. Miren acá está este niño señalando este grupo. Ellos, dicen, ¿no? They, it, que es una cosa, ¿no? Un animal también puede ser, una fruta, etcétera. También un país, ustedes ya saben eso. Entonces, el verb to be lo vamos a conjugar con este verbo, ¿ok? Con cada uno de estos sujetos. Como mis. Vamos a poner primero el sujeto y luego el verb to be. For example, en affirmative, afirmativo, diciendo yo soy o yo estoy, sería I am, ¿ok? El verb to be va a tener tres palabritas que se van a conjugar con los siguientes sujetos. Como ya les dije, I, you, he, she, it, we, otra vez you se repite porque va en plural, y they, ¿ok? Entonces, am es uno, is es otro y are es otro, ¿ok? Am solamente va con I, miren. Am solamente va con I. Is, como podrán ver, solamente va con he, she, it, ¿ven? Chicos, pueden, chicas, pueden verlo. Sí, me, sí. Ok, thank you. Y are, esta palabrita que está acá, lo van a poder ver con we, you, they, ¿ok? ¿Listo? Betsabe y Aitana, ok. Este es long form y este es short form, de la forma más larga y la forma más corta. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que ustedes pueden escribir de la forma más larga o también pronunciarla, ¿no? For example, I am, o también decirle am. You are and you're. Repeat, I am. Repeat, please. I am, I am, ajá. O también solamente am. Am. Ok. You are, repeat. Are, o también you're. You. 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 You is. Is. His. She's. He's. 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 She is. Is. She's. It is. Yes. It's. It's. We are. We are. We are. Are. You. We are. Ajá. You are. You. You are. You. They are. Are. They're. Are. Yes. Chicos, entonces. Chicas, perdón. Entonces. Entonces, puedo decirlo de ambas formas, ¿ok? Esto, esta columna y esta columna quieren decir lo mismo, pero está en la forma, ¿ok? Más corta. ¿Está bien? Listo. Siguiente. Eso es en afirmativo. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, etcétera, ¿ok? Hasta ahí, ¿todo claro? Entonces, Isabel, esto y esto, ¿sí quieren decir lo mismo? Mami. ¿Cómo? Mami. Sí, claro que sí, quieren decir lo mismo. A ver, repito, atentas, por favor. Atentas. Esto y esto quieren decir exactamente lo mismo, ¿está bien? ¿Sí? Una poquita para que te haga un momento. Aitana, Aitana. Aitana. Aitana, ¿qué estás haciendo? Ahorita dije que, o sea, porque me dijo si quiere arrastrar un nuevo porque dijo que... Aitana, no, 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 a ver, a ver, Aitana, no, no quiero saber de eso. Por favor, presta atención a la clase. ¿Está bien? Ok, listo. Chicas, por favor, cuando pregunte, ok, me refiero a que ustedes tienen que estar atentas acá a la clase, no a otra cosa. Yo sé que se acerca la hora del almuerzo, ya sé, pero ustedes saben que yo respeto, yo no me paso la hora. Ok, listo. Entonces, esto es lo mismo que esto. Ok. I am y am. Ok, son lo mismo, quieren decir exactamente lo mismo. Pero a mí, ¿por qué está descrito diferente? ¿Por qué? Porque esta es la forma más larga de escribirla y esta es la forma más corta. Es una abreviación. Es lo mismo. El significado es lo mismo. Ok, y es un afirmativo. Yo soy, ella es, o ella está, etcétera. En negativo. ¿Cómo sería en negativo, mis? Acá está, miren, acá está la tabla, ok. I am, yo soy, o estoy. You are, tú eres, tú estás. Él es, él está, nosotros somos, o nosotros estamos, etcétera. En la forma negativa. Es lo mismo, pero solamente le agregas el not a la forma más larga, ¿no? Como lo pueden ver acá. La primera columna. Lo pueden ver. Long form, I am not, you are not. Solamente le agregan el not, ¿no? Y automáticamente pasa a ser negativo. O sea, ya no sería yo soy, sino yo no estoy o yo no soy. Y la forma más corta es casi similar. Solamente le agregan el not o, en algunos casos, es aren't, ok. You aren't. Es la n, una comita y una t, ¿ok? Hasta ahí, chicas, ¿todo claro? Betsabe y Aitana. Sí, mis. Ok, listo, gracias. En preguntas. ¿Cómo sería en preguntas, mis? Sería igual que la forma afirmativa, pero el orden de tu sujeto, o sea, de I, you, he, she, va después. ¿Y qué va primero entonces, mis? Ah, to, where, to be. Am, are, are, is, ok. ¿Por qué digo que es en la forma afirmativa similar? Porque antes en la forma afirmativa era I am, pero ahora es am I, soy yo, o yo estoy, ¿no? O are you, ya no es you are, sino are you. Estás tú molesto, estás tú preocupado, ¿no? Y ahí pones más cosas, ¿ok? Listo. Hasta ahí, chicas, ¿todo claro? Solamente en preguntas les cambias el orden. Ya no va primero a tu sujeto, sino tu, where, to be, y luego a tu sujeto. ¿Está bien? ¿Yes? Chicas, ¿está todo claro? O repito algo. Sí. ¿Repito algo, no? ¿Todo claro está ahí? Claro, sí, mi. Muy bien. Ya saben, chicas, con confianza, pregúnteme, ¿ok? Aquí está otra, ¿ok? Con sus más ejemplos, ¿ok? Es lo que hemos tocado hasta ahorita, ¿ok? Afirmativo, negativo y los interrogative, ¿ok? En forma interrogativa, o sea, las preguntas. Los puntos suspensivos ya saben que quieren decir que acá pueden agregar el complemento. For example, como dije, are you worried, ¿no? Acá puedes ir la palabra worried. Estás tú preocupado, ¿no? Worried es preocupado. Ejemplos, mira. We are children. Nosotros somos niños. We aren't children. Esta es la forma positiva y esta es la forma negativa, ¿ok? Miren, positiva, negativa. We are children. Nosotros somos niños. We aren't children. Nosotros no somos niños. Are we children? ¿Somos niños? ¿Somos otros niños? No, es de forma de pregunta. Porque acá tiene question mark, o sea, el signo de pregunta, ¿ok? They are listening to the teacher. Ellos están escuchando al profesor. Afirmativo. They aren't listening to the teacher. Ellos no están escuchando al profesor. Ahora, en forma de pregunta. Y la última. Are they listening to the teacher? ¿Están ellos escuchando al profesor? Chicos, chicas, perdón. Hasta ahí, ¿todo claro con los ejemplos que les estoy dando? ¿Sí o no? O repito algo. No sé. Chicas, está todo claro, por favor, díganme. Betsabe, Betsabe, ¿qué estás haciendo? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Me escucho muy bien. Te estaba preguntando si está todo claro hasta ahí. Sí, me. Ok, listo. Perfecto. A ver, chicas. A ver, listo. La última, el último ejemplo. He's a doctor. Él es un doctor. He isn't a doctor. Él no es un doctor. Siguiente. Is he a doctor? Él es un doctor. Listo. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Verdad? Es súper sencillo, ¿ok? Solamente vamos a aprender el ver to be, que ya saben, es ser o estar. Esta palabra la van a conjugar con los sujetos, ¿ok? Y van a formar oraciones en positivo, negativo o hacer preguntas. ¿Listo? Es súper sencillo. Unos ejemplos más. I am in the New York now. Perdón. I am in New York now. Estoy en Nueva York ahora. Nueva York es una ciudad de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, yo estoy en Nueva York ahora. Siguiente. My father is in Boston. Mi padre está en Boston. Es un lugar de Estados Unidos, ¿ok? He is a mechanic. Él es un mecánico. My sister is in Puerto Rico. Mi hermana está en Puerto Rico. Boston is a city. Boston es una ciudad. It is beautiful. Esto es hermoso. Acá, it is, me puedo referir a un animal, una escultura, o que es una cosa, ¿no? O un país, ¿ok? O una ciudad. ¿Listo? Chicas, ven cómo estoy conjugando el ver to be. Ven que pueden ser para ser o estar. Y lo voy conjugando de la forma como yo quiero. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Están entendiendo? Aitana, ¿tú también estás entendiendo? También. Ok, listo. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Betsabe. Sí, me dijiste que sí entiendes. Ok, está perfecto. Siguiente. We are students. Nosotros somos estudiantes. You are a teacher. Tú eres un profesor. Puerto Ricans, ok, los gente de Puerto Rico. Son, cities, are citizens of the U.S. La gente de Puerto Rico son ciudadanos de los Estados Unidos. A ver, algo pequeño que les voy a contar es que Puerto Rico pertenece, por así decirlo, a Estados Unidos. ¿Listo? Ya, ok. Chicago and Boston are cities. Chicago y Boston son ciudades. They are big. Ellos son grandes. Ok, hasta ahí. Ok, con los ejemplos de la forma afirmativa, ok, en oraciones. Dice, be, o sea, ver to be, with descriptions. Con descripciones. Descripciones me refiero a que, ¿a qué me refiero? A que voy a calificar, ¿cierto? Voy a describir cómo es un lugar o una cosa o alguien. Por ejemplo, dice, we use a form of be, usamos una forma del verbo ser o estar, ¿no? With words con palabras that describe the subject, que describen el sujeto. We use adjectives to describe. Usamos los adjetivos para describir. Ok, ¿se acuerdan que yo les estaba diciendo big, small, etcétera? ¿Se acuerdan? Chicas, ¿se acuerdan? Aitana. Aitana, a ver, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok. No, no te acuerdas, Aitana. ¿No? ¿Puedes bajar un poco más tu cámara? Para que se vea tu rostro. ¿Sí? Ok, encinda tu audio y coméntame, ¿qué es lo que no entiendes? Para poder explicarte. Tu audio. Mira, es que no recuerdo. ¿No recuerdas lo que acabamos de ver hace unos minutos? Sí, mis. Por eso dije, ok, que tienen que preguntar. Un momento, Aitana. ¿Betsabe, tienes alguna pregunta hasta ahí? Para luego responder lo después de Aitana. ¿Hola? No, no recuerdo. Ok. No quiero volver. ¿Cómo, Aitana? ¿Cómo, Aitana? Dime, Aitana. No. No, dime, ¿qué decías? ¿Qué estabas diciendo? ¿Puedes volver a repetirlo? Enciende tu audio y repítelo. Aitana, enciende tu audio y repite lo que has dicho. Aitana, enciende tu audio y vuelve a repetir lo que hemos dicho, lo que has dicho. Si fue una pregunta, quiero saberla, para responderla. Aitana, ¿puedes aprender tu audio y decirme lo que acabas de decir, por favor? Volve a repetirlo. Ahí está tu mamá. ¿Puedes volver a repetirlo? Sí, sí lo has dicho. Está grabado. En fin, ok. Les voy a volver a explicar. Como les estaba diciendo el word to be, ok, es de ser o estar. Lo van a conjugar con estos sujetos que están aquí. I, he, she, we, they, you, it. Ok. Y luego de ello, en la forma afirmativa, van a poner el word to be. For example, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pueden ponerlo de dos formas. Esta es la forma larga, ok. La más larga, ok. La que les está explicando. Y esta es la forma más corta. Es lo mismo. Quieren decir exactamente lo mismo, ok. Pero, esa es una forma abreviada. Ahora, les estaba dando ejemplos hace un momento que era así. We are children. Nosotros somos niños. We aren't children. Nosotros no somos niños. Are we children? Somos niños, ok. Entonces, el word to be, como estaba diciendo, es para describir también. No solamente para decir, ah, yo soy o yo estoy feliz o yo estoy en Nueva York, etc. Ok. Sino también para decir, por ejemplo, yo estoy feliz, ¿no? Como les estaba diciendo. Entonces, usamos adjetivos para describirlo. For example, New York is big. Nueva York es grande. New York and Chicago are big. Nueva York y Chicago son grandes. Son ciudades grandes. Ok. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Listo. Ok. Con definiciones. ¿Cómo es? A eso me refiero. Usamos también un adjetivo. Por ejemplo. Primero, en nuestra oración, ok. Ponemos el sujeto, como lo podrán ver aquí. Luego el word to be. Luego un artículo a o a o an. Ok. Que ustedes ya lo saben. Ok. Un adjetivo, interesting, interesante, por ejemplo. Y el complemento que tiene que ser en singular, porque estos son singulares. Ok. Listo. Ahora. ¿Me puede ir al baño? Sí, sí, go. Ok. For example. I am a student. Yo soy un estudiante. New York is an interesting city. Nueva York es una ciudad interesante. We are forging students. Nosotros somos estudiantes extranjeros. Ok. Entonces, acá estoy diciendo de cómo soy o qué soy. ¿Listo? Hasta ahí, Aitana. ¿Todo claro? Sí, Miss. Ok. Ok, listo. Vamos a esperar unos minutos, ok, a tu otra compañera para que venga. Ok. Y hacer esto, estos ejercicios. ¿Está bien? Ok. Ok, listo. Ok. Ok. ¿Mis, eso lo puedo colgar en WhatsApp? Tú ya sabes que todos los papetes los juego en WhatsApp, pero al final de la clase. Ah, ok. Dime, Aitana, ¿ahora sí me vas a poder decir lo que estabas diciendo? Ok. 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 A ver. Aitana, ¿te quedaste en qué página de tu libro? Creo que es en un 54. Aitana, tu cámara, por favor. Ok. Ok. ¿En qué página te quedaste de tu libro? ¿54? Espera un ratito, estoy buscando. Ajá. Ok. Digûr eso. Ya, ya. No. 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 Gracias. ¿36? 36, dice. Es que, Miss, lo que pasa es que no pude venir en dos días. Pero pudiste ponerte al día. Yo le paso a las PPTs. ¿Qué pasó? Ahí está en tu audio. O sea, es que no fui a la clase porque yo estaba un poco contoso. Estaba mal. Yo no estoy cuestionando el por qué no has asistido a clases. Estoy cuestionando el por qué no te has puesto el día. ¿Está ahí por ahí tu mamá, Aitana? Es mi tía, Miss. Ok, listo. Entonces, luego me comunico con tu mamá. ¿Está bien? Tu audio. No la apagues. No la apagues, ya que por tu lado no hay mucho bulla. Eh, Betsabe, ¿ya me puedes escuchar mejor? Sí, ya. Ok, listo. Ok, quiero que avancen, ok. Betsabe, ¿en qué página te quedaste tú? Yo, Miss, me quedé en la página. A ver. Me quedé en la página. En un ratito me voy a buscarla. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Ajá. Listo. Ok. Ya sabes hasta qué página tienes que avanzar, Aitana, ok. Las clases ya están grabadas, ok. Subidas a la plataforma, míralas, ok. Y también llaman de los papetes. Y ahí vas a poder avanzar hasta esta página. ¿Está bien? Listo. Porque no la había escuchado. No, no, no. Esto fue para Aitana. Tú ya le has dicho hasta qué página tiene que avanzar. Gracias. Sí. Ok. Listo. Ahora voy a pasar, ok. Voy a pasarles al grupo, ¿está bien? Un word, ok. Y ustedes lo van a poder ver mejor y van a responder, ok. Van a copiar las preguntas, las oraciones y las van a responder, ¿está bien? A ver, van a poner espacios en blancos. Por ello quiero que tengan su lápiz y un lapicero rojo o un lápiz rojo, ok. Para que puedan las respuestas ponerlo de rojo, ¿está bien? Voy a hacer algo así, miren. Este es el word, ok. Un minuto. Voy a recortar esto. Este es el word. Y en los espacios en blancos, ¿qué pueden verlo? ¿Pueden verlo? Los espacios en blancos. Sí, mis. Ok. En esos espacios en blancos ustedes van a poner lo que les están pidiendo. Por ejemplo, el word to be. Aquí. Aquí van a poner el word to be en los espacios en blancos, el correcto. Van a volver a escribir las oraciones, pero en forma negativa. Estas oraciones que están en la parte de acá, del 1 al 8, están en forma afirmativa. Pero yo quiero que lo cambien y lo vuelvan a escribir acá en los espacios en blancos en su forma negativa. Por ejemplo, acá dice, Lily and Sin, Lily y Sin, ¿no? Están de vacaciones. Ahora, ¿cómo digo yo en forma negativa? Negativa. Lily and Sin are not on vacation. No están en vacaciones. Ok. ¿Listo? Chicas, ¿está todo claro? Por favor, respondan. Ok. Thank you. La siguiente es esto. Te están preguntando y dice que van a responder acorde a las imágenes. Miren, cada imagen, si ustedes ven, tiene un circulito y dentro de ese circulito tiene un número. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada imagen tiene un número, un orden. Acá también hay, del 1 al 9. Y acá hay 9 imágenes. Ustedes. Ustedes se van a guiar por el número de esas imágenes y lo van a ver. Ok. Y van a responder las preguntas. Por ejemplo, la número 1 es un sol. Y te dice la número 1. Is it a sunny day? Es un día soleado. Y vas a responder, yes, it is. Oh, y si mi respuesta era en negativo, ya saben que es no, it isn't. Ok. O de acuerdo a los demás. Voy a pasar al grupo ya los PPT's para que lo puedan ver y esos ejercicios. ¿Está bien? Mi, yo voy a acabar la clase porque yo tengo ampi. Ok. Listo. Para Aitana. Aitana, ¿estás por ahí? Aitana y Betsabe. Listo. Betsabe, tu cámara, por favor. A ver, Betsabe y Aitana. Que sea la última vez que me preguntan, ok. Porque siempre ustedes me preguntan a qué hora va a terminar la clase. Ustedes ya tienen un horario y saben que a las 12 y 20 o 12 y 10 ya termina la clase. Ya les dije que yo no me paso la hora. Ya les dije. Y también ya saben a qué hora ustedes van a almorzar. ¿Está bien? Tienen que concentrarse en sus estudios. ¿Listo? Por favor, no me vuelvan a preguntar eso. Ya listo. Ya listo. Ahora les paso sus PPT. ¿Qué van a hacer con los PPT? ¿Los van a imprimir o cómo es la dinámica? ¿Como ya les diga que tienen que trabajar? Chicas, ¿como es que tienen que trabajar? Van a dejar espacios, cierto, en su cuaderno. Porque ya saben que los PPT no se imprimen. ¿Ok? Si no se vuelven a escribir. ¿Está bien? no me impriman nada tienen que escribirlo ok porque si no después sus papás o su mamá dicen que porque están gastando y no quiero eso tampoco listo gracias ¿ya puedes ver los PPTs? sí ok listo le estoy mandando el documento ok que ya pudiste verlo hace rato ok ya sabes lo vas a escribir lo vas a volver a escribir y las respuestas también las escribes obviamente pero de color rojo ¿está bien? voy a poner las indicaciones ahora así no me asimbró y ya nabamos Gracias. Aitana, se está cortando el Zoom, ok, dentro de unos minutos, vuelve a ingresar al mismo link, ¿está bien? Ok, Miss. Listo.